Muy buenas amigos, amigas, amantes del trading, ¿cómo se encuentran hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los splits y de los contra splits. Estos desdoblamientos bursátiles que nos afectan directamente a nosotros en nuestras cuentas de trader, en nuestros portafolios bursátiles. Yo creo que para comenzar sería bueno hablar de qué son los splits y los contra splits. Supongamos amigos que tenemos a una empresa que se llama Empresas Patito. Tenemos 900 pesos para invertir y cada una de sus acciones de Empresas Patito cuesta 3 pesos. Así que compramos 300 acciones. Un día a Empresas Patito se les ocurre hacer un split de 3 a 1. En este caso como el split es de 3 a 1 significa que por cada acción que tengamos esta acción se va a dividir en 3 acciones. Y en vez de costar 3 pesos cada una, costará 1 peso cada acción. Lo que pasará en nuestro portafolio es que ahora tendremos 900 acciones con un valor de 1 peso cada una. Si nos damos cuenta, nuestra inversión se sigue conservando. La pregunta es, ¿para qué las empresas utilizan estos splits? Pues meramente es una cuestión de marketing, de estrategia de mercado, de psicología de venta. Para ganar liquidez de los pequeños accionistas, de los pequeños traders. Es decir que si nosotros vemos a una empresa importante que sus acciones ya no cuestan 3 pesos, sino un peso, nos vamos a animar a comprar. Por el contrario tenemos el contra split. Con el contra split pasará lo inverso. Por cada 3 acciones que tengamos, Ahora solamente tendremos una, una acción que costará el triple. Si cada acción costaba 3 pesos, ahora esta acción costará 9 pesos. Nuestra cuenta, nuestro portafolio quedará de esta forma. Ahora tendremos 100 acciones con 9 pesos cada una y volvemos al punto de que nuestra inversión se sigue manteniendo. ¿Para qué sirven los contra splits? Sobre todo lo utilizan las empresas que son pequeñas o que están a punto de irse a la quiebra para darse valor en el mercado. Tú como trader, como futuro comprador de acciones, al ver que una empresa pequeña tiene costos elevados, da la impresión que esta empresa es importante y que es una buena inversión. Como les digo, estos contra splits se utilizan para enmascarar las acciones y sus precios. En conclusión, los splits son para que pequeños accionistas se animen a comprar en empresas grandes en un costo menor. Y el contra split es para empresas pequeñas que se quieren dar valor en el mercado. Obviamente cualquiera, cualquier empresa, cualquier ETF que esté dentro del mercado puede utilizar cualquiera de los dos. Pero por lo regular, así se maneja. En el ejemplo de empresas patito, yo les puse una escala de 3 a 1 y de 1 a 3. Pero puede haber cualquier tipo de escalas. Desde 25 a 1, 100 a 1, 10 a 1, 2 a 1 o al revés. Después de haber entendido que son los splits y contra splits, y espero que haya quedado muy claro, les quiero contar qué fue lo que me pasó a mí con un ETF de oro. Que era una inversión de altísimo riesgo, pero que ya saben, me encanta, me encanta. A mí me tocó un contra split de 1 a 10 con este ETF, con esta acción del JNUG. Quiero enseñarles qué es lo que pasa y por qué también nos afectan a nosotros estos splits y contra splits, a nosotros como inversionistas, estando dentro del trading. Vamos a mi cuenta. Bueno amigos, ya estamos aquí en los mercados. Vámonos a la cuenta de JNUG, que es el ETF que a mí me sacó canas verdes. Fíjense qué fue lo que pasó. Yo compré el 21 de abril. Estuve analizando la gráfica y sí tuve como una premonición bastante acertada. Yo compré justamente el 21 de abril pensando que iba a empezar a subir el oro, pero a lo descarado. Me dejé llevar por la gráfica de aquí atrás, como pueden ver, que venía de 1,800, de repente bajó a 1,200, de repente a 900 y de repente nos fuimos a 700, a 200 y a 100 pesos. Me esperé todo este tiempo para comprar esta acción y estaba muy ilusionado de que justamente pasando el 21 de abril iba a empezar a subir de forma natural. Y cuál fue mi sorpresa que justamente el 23 hubo un contrasplit de 1 a 10. Es decir que por cada 10 acciones de 184 al siguiente día solamente ibas a tener una pero de 1961. Les quiero enseñar mi voucher de compra. Bueno, aquí estoy con mis tickets de compra en donde me aparecen todas mis acciones que compro. Y como pueden ver, le acerté. El 21 de abril compré una acción de 158. Aquí tenemos JNUC. ¿Qué fue lo que pasó? Que el contrasplit me pedía 10 acciones para tener solo una. Y quiero que vean lo que pasa con nuestro portafolio cuando no alcanzamos el contrasplit. Pasa algo bastante extraño pero que sí nos afecta. Chequen. Ya estamos aquí en mi portafolio y vean que pasó algo bastante curioso. Aquí tengo la gráfica. Yo empecé con mil pesos y justamente el 21 de abril fíjense. El 21 de abril me aparecen números en rojo. Menos mil doscientos setenta y siete. Se dan cuenta pero algo bien curioso es que no aparece un pico en la gráfica en esas fechas. Porque es bastante dinero menos. No son cien pesos, no son diez pesos. Es casi todo el dinero de mi cuenta. Hablé con mi broker para preguntarle ¿Qué onda? ¿A dónde se va ese dinero? Me lo van a regresar. Se pierde mi acción. Se lo queda no sé el limbo financiero. Y me dijeron aquí en GBM que ese dinero tenía que regresar. Que ese dinero era mío y como vieron en los ejemplos de empresas patito la inversión no se pierde. Pero entonces ¿Por qué no lo tengo aquí en mi portafolio? Como pueden ver en ningún en ningún punto aparece el JNUG pero tampoco aparece mi dinero. ¿A dónde queda? ¿A dónde se va? Según mi lógica creo que lo que hacen los brokers es que por ejemplo a mí me hicieron falta nueve acciones. Yo creo que unieron mis acciones con las de otro trader que también le sobraban otras nueve por ejemplo y con eso el broker ya compra una acción de JNUG y lo que tengo que esperar ahora es que haya un desdoblamiento de acciones de diez a una para que a mí me regrese mi acción que compré. Porque recordemos amigos y esto es algo muy importante que no hay fracciones de títulos no hay fracciones de acciones todo se maneja por unidad. Es decir que no puedes tener 2.5 acciones no puedes tener 3.3 acciones por eso mi dinero siento que queda en una especie de limbo financiero que no se ve reflejado directamente en mi cuenta pero que me afecta porque ese dinero no lo puedo ni mover ni comprar más acciones ni retirar ni hacer absolutamente nada si se dan cuenta amigos aquí en la gráfica esta es la forma en la que pueden identificar los splits y contra splits son como estos escalones que de repente agarran y suben de un día para otro no es que la acción o a la empresa le haya ido muy genial son estos los contra splits y los splits estos escalones en las gráficas pues bueno amigos aquí voy a terminar con este podcast de splits y contra splits espero que les haya servido la información si quieren saber que fue lo que pasó con mi acción con mi dinero abajo les dejo un link a mi blog en donde voy a seguir actualizando esta información de que es lo que pasa con los splits y contra splits y como nos afectan a nosotros haciendo trading porque aunque no lo creamos amigos el hecho de que en la bolsa puedan hacer estos disfraces estos desdoblamientos o contracciones pues es una forma como de de engaño bursátil bastante ágil porque uno como trader y si no investigamos bien a la empresa y nos dejamos llevar por la gráfica por las emociones pues podemos caer y sucumbir ante estas trampas bursátiles de los splits y contra splits sin más amigos tengan bonitos días de trading que tengan transacciones exitosas y nos estamos viendo en el siguiente podcast cuídense mucho mi nombre es miguel y este es mi canal así hago trading hasta la próxima cuídense mucho chao suerte muchas gracias y Gracias.